Oh Oh Ah Tampo 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 y el fracasar a tu envío y el purengamalo si asimí matú lalo no tangan weka anu saa olesa ilegalisi efa apopitonga kemciana pisar boa oyesú ole a ome kare siya moli antu fa pete ea te oe tamá fa pengainga taw kubla awao o huku fala y 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 Ahora es el momento que me gustaría llamar a Tui Seguetou y que me gustaría llamar a Tui Seguetou.